Aún se viene un corridazo pa' que se peguen un trago, pa' que se peguen una cheve, ¿cómo suena papá? Dice A ver si se la sabe Como dijo mi compadre Peña, bravo los derribos, bravo 1980 es el año que acontece La judicial federal con Roberto se aparece Sabemos que mueve hierba ¿Cómo dice? ¡Eso! Roberto les contestó La compadre La conozco ¿A poco no? Por la familia González Por cada uno yo respondo Son soplos y la envidia Porque no le salía el coro ¿Cómo dice, señor Victoria? Se presentó Luis González Y el grito de Tamaulipas Dice Oigan Llegó una orden de arriba Al penal de Matamoro Que soltarán a Roberto Que le devolviera el todo Y el grito de Tamaulipas Decían los federales Se no el deza Eso Contra todos los gobernadores Contra todos los gobernadores sabios Pero no fueron por ellos Por refaltarles decisión Sabían que para aprender Abre a cliente Palpatío Ahí quedó Con todos sus dedos Fuerte el aplauso Primero a mi compadre El ángel del corrido ¡Gracias! ¡Gracias!